Bueno, y hablamos de este tiempo de verano, hablamos de entrenamiento, Lalo. Hablamos de moverse. Hace muy poquitos días se celebró el Día del Personal Trainer. Mirá. Y vamos a hablar con alguien que es Personal Trainer. Con el más Personal Trainer de todos. El más de todos. Con su propio Personal Trainer. Y un campeón, un campeón argentino. Le damos la bienvenida a Bella Tarde Argentinos a Elvio Martínez. ¿Cómo estás, Elvio? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Nacional, ¿cómo vas? Sí, muy bien. Todo bien, todo bien. La verdad que muy contento de que me hayan invitado a participar de este programa. Felicitaciones por todos los logros, por todas tus medallas. Bueno, sos un campeón nacional Muscular Men's Physic de la IFBB. Así es. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo se llega a todo esto? Mucha disciplina, me imagino, ¿no? Sí, es un camino. La verdad que es un camino. Bueno, si bien yo no hace tantos años que compito, hace 25 años que entreno y digamos, es como si yo me hubiese empezado a preparar el primer día que sostuve una mancuerna en las manos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos a una persona le decís cuántos años hace que competís, si vos le decís que hace 5 años que competís, o 6, o 4, o 3, piensan que en 3 años estás para competir. Y la verdad que es un camino largo, es un proceso, hay que tener en cuenta que es un camino de mucha disciplina, de paciencia, de resignar cosas, porque es un sueño que vos estás cumpliendo, haces algo que te gusta y obviamente tenés que resignar cosas en el camino para poder llegar a eso. Me imagino que es una competencia, bueno, cada elección de tu vida, de tu día también, o sea, que no te bajás nunca de esa competencia que es con vos mismo también, me imagino, ¿no? Tal cual, ese es el mensaje que le doy yo a mis alumnos puntualmente, hay competidores que van obviamente con la idea de ganarle a todos, no está mal, pero yo creo que la competencia es con uno mismo, a todos les digo, vos mirate el día que empezaste a prepararte y mirate cómo estás en la actualidad o el día que te subís al escenario, porque ese día, el día que te subiste al escenario, es la recompensa de todo el esfuerzo que hiciste. Cada año que pasa, es como que te comprometés más, por ahí cuando yo empecé a competir no me lo tomaba tan, tan así como ahora, ahora es como que mido lo que como, me fijo que como, me fijo los permitidos, antes era un poquito más relajado, pero cuanto más te vas metiendo en esto, más, cómo te podés decir, profesionalmente te lo tomás. Es un estilo de vida. ¿Y cuándo te empezó a nacer esa pica de decirme, me voy a meter en esto, a pesar de que ya venías entrenando y toda la historia? Bueno, te lo voy a resumir para no hacerlo tan largo, pero ponele, yo tenía dos pasiones de mi vida, una era dibujar, que eso me llevó a la facultad, a estudiar lo que estudié, y la otra era entrenar, pero siempre vi entrenar como un hobby, y de más grande me di cuenta de que era una posibilidad de trabajar de algo que a mí me gustaba, quería dedicarme a eso, entonces empecé a estudiar, a aprender, a abocarme, conseguí trabajo en un gimnasio como instructor, y ahí empecé a dar mis primeros pasos. Obviamente, cuando empecé a estudiar, me empecé a preparar a mí mismo porque me diera competir, te estoy hablando hace varios años atrás, justo mi mujer quedó embarazada, entonces se frustró ese sueño, por algo hermoso, como tener un hijo, pero bueno, no lo pudo ser en ese momento, y varios años después, cuando me separé, dije, ¿por qué no voy por ese sueño que quedó truncado? Y ahí fue como empecé a meterme más de lleno en lo que era la competición, y terminó dándose, se dio que justo pegué a un entrenador que me supo guiar, como es Alejandro Bánfor, a ver mi entrenador, y cumplí mi sueño de ser campeón argentino, que en realidad mi sueño era competir, no ser campeón argentino, yo lo veía como algo lejísimos, y se dio, se dio, y fue hermoso, y fue todo lindo. Qué bueno, mirá qué importante el rol del entrenador realmente, esta formación, estas herramientas que vos recibiste de tu propio entrenador, que te llevó a ser hoy campeón nacional, que también ahora lo estás transmitiendo vos a las personas que asistís, y que vas formando. Tal cual, yo creo que hay diferentes libritos, cada entrenador tiene su libro, pero si ya hay algo que aprendí en mi entrenador, es que uno tiene que ser como bien humano, acompañar, apoyar, y bueno, y estar presente, la verdad que yo no me puedo quejar, tengo un reentrenador, y trato de aprender lo más que puedo de él, y de ser lo mejor posible como profesional con mis alumnos también. Me imagino, bueno, y en las competencias, qué es lo que, con qué criterios se evalúa, qué es lo que se va midiendo, cómo son esas competencias, porque a veces vemos imágenes, buenos videos y eso, pero como que no sabemos muy bien, cuáles son las... Existe todo el código interno. Claro. Claro, a ver, existen parámetros dentro de las federaciones a los cuales uno tiene que apuntar cuando elegís la categoría, ¿no? Hay un montón de categorías, ustedes van a ver que yo tengo un short puesto, y cuando uno piensa en culturismo, piensa en la persona con la zunga, el Schwarzenegger, son diferentes categorías. Yo compito en lo que es fitness, dentro del fitness, dentro de muscular menfici, que usamos short. Bueno, dentro de esa categoría hay ciertos parámetros, que para eso hay jueces, que estudian para ser jueces, que tienen que evaluar que vos te... ¿Cómo te podés decir? Llegues a acercarte o logres lo más parecido a esos parámetros. Ese es el ganador de la competencia, el que queda segundo, el tercero, cuanto más te acerques al parámetro, más posibilidades tenés de ganar. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando entrenamos, buscamos que nuestro cuerpo se acerque a esos parámetros. De hecho, hice el curso después, también en IFB. Tengo la suerte de formar parte de IFB dentro de lo que es AFIC, que es la Federación de Capital Federal, y organizamos nuestros propios torneos dentro de lo que es el área de CABA, ¿no? De lo que es Capital Federal. Y es muy lindo, la verdad que la federación en la que estoy, también siempre quise formar parte desde chico, porque lo vi a Schwarzenegger, lo vi a todas esas cosas. Te iba a preguntar, ¿cuáles eran tus ídolos? Claro, y son sueños, yo creo que fui desbloqueando sueños día a día y es re lindo, re lindo, la verdad que me considero una persona feliz. ¿Te gustaría conocerlo a Arnold? Me encantaría, creo que es mi sueño, mi ídolo. Sí me pasó, sí me pasó en el sudamericano, yo tuve la suerte de formar parte de la selección argentina en el sudamericano, que se hizo en Argentina, y lo vino a presidir Rafael Santoja, que es el presidente de la federación, y que es el tipo que aparecía en las revistas Muscle & Fitness, todas esas revistas que compraba de chico, y lo vi ahí y no lo podía creer. Salir y verlo, que el tipo nos estaba felicitando, que salíamos a competir, este tipo toda mi vida lo vi en revistas cuando era joven, ahora es un señor grande, y estaba ahí, adelante mío, que siempre estaba con Arnold, entonces fue como, no lo podía creer, era como para llorar de la emoción, porque para el ambiente es un montón. Claro, me imagino. Bueno, veíamos imágenes de tu antes y tu presente, o tu después, ¿no? Bueno, ¿qué te pasa a vos cuando ves esas imágenes? Nada, me siento contento, te voy a ser sincero, yo siempre fui muy flaco, me costó mucho subir de peso, esa foto que puse el antes y el después, yo en un momento empecé a crecer, a crecer, a comer, a comer, pero no me cuidaba, no me interesaba tener un cuerpo playero en ese momento, quería estar grandote y tirar peso, entonces, claro, en un momento estaba gordo, no me di cuenta, y a ver, no estaba obeso, obeso es otra cosa, pero estaba pasado de peso, no era el cuerpo que yo quería tener. Y un día decidí hacer un clip, empezar a cuidarme, y bueno, después se me dio por competir, me empecé a cuidar más todavía, entonces, claro, hay una diferencia abismal entre un tipo de cuerpo y el otro. Y nada, sentís orgullo, porque te das cuenta de que si te lo propones, podés lograr lo que quieras. Podés lograrlo, obviamente. Eso es lo bueno de esto. ¿Y cómo se siente ese cuerpo? ¿Cómo es vivir con tanto músculo? ¿Se descansa mejor? ¿Se corre mejor? ¿Tenés más resistencia para todo? ¿Cómo es eso? A ver. No, no, la gente se piensa que somos, no sé, superhombres, pero no, nada que ver. O sea, tienes que trabajar, claro, tienes que trabajar la resistencia para ser un tipo resistente. O sea, yo no sé si corro colectivo, entonces, claro, o sea, yo laburo de una forma estética en mi cuerpo. Si yo quisiera ser más veloz o más ágil, tendría que hacer otro tipo de entrenamiento. Lo mío es algo más estético. Obviamente que fuerza tengo, ¿no? Sí. No soy Hulk, pero tengo fuerza, sí. Elvio, y en tu faceta de personal trainer, ¿cómo ves esta cuestión de motivar a la gente, no? Que lo vemos, vos sos tu propio ejemplo de motivación interna, digo, pero ¿cómo trasladás eso a la gente para mostrarle a tu alumno que puede haber un cambio, que está a tiempo de hacer un cambio, si es lo que quiere, si es lo que busca? Bueno, primero usamos ejemplos de otros alumnos que lograron cambiar, porque obviamente, si vos te pones como ejemplo, no todo el mundo lo cree posible. Podés decir, no, pero este es un friki, es un tipo que está loco, que hace todas estas cosas, yo no las haría ni loco. En cambio, si yo te muestro a Doña Rosa, que Doña Rosa pudo, ahí es como que decís, ah, bueno, ahí sí, ella pudo. Porque lamentablemente vos, al estar en el rol de entrenador, no te podés poner como ejemplo. O sea, sí sos el ejemplo, pero a veces es como que ellos te ponen como en un pedestal, como que sos una persona que logra eso porque estás abocado del 100% y que sos como un fanático. Y como que la gente no quiere tampoco llegar a ese extremo. Entonces vos le podés mostrar que sin llegar a esta locura de lo que es el culturismo, vos también podés hacer cambios en tu vida, más saludables y llegar a tener una mejora. Ya con moverte vas a mejorar siempre. Y obviamente que tiene mucho que ver con el habla. Vos tenés que saber cómo llevarlo, escucharlo, motivarlo. Porque eso es un poco el psicólogo también cuando sos el personal. Es como, viste, cuando vas a la peluquería que el peluquero te cuenta toda su vida, igual le contás tu vida, bueno, lo mismo. Es lo mismo. Bueno, justo el ejemplo de la peluquería no sería el mejor ejemplo. Claro, a la barbería, Elvio, a la barbería tenés que decir vos. Claro, a la barbería. Pero se da ese vínculo, ¿no? Con la persona por ahí a diferencia, ¿no? Vamos a rescatar esta cosa del personal trainer que está constantemente con la persona y que tiene un diálogo por ahí a diferencia que si vas a una clase o algo más grupal, donde por ahí la conexión con el facilitador, con el docente, es un poco más distante. Es a nivel grupal, ¿no? Acá es uno a uno. Claro, esa es la gracia justamente del personal trainer. Vos cuando vas a un gimnasio, el instructor, más allá de que hoy hay un montón de videos, memes que muestran que el instructor está con la chica linda y el otro está abajo de la parra, ahorcándose y con una de las bolas. Más allá de eso, que es una exageración, pero es un poco real también. Vos cuando vas a un gimnasio, el instructor solamente te da la rutina. Salvo que vos pegués onda con el instructor, no va a existir un diálogo, no va a existir esta cosa de motivación. Se va a fijar que vos no te lastimes y que hagas las cosas bien y nada más. El personal trainer justamente es tu entrenador personal. Está ahí en todo momento para que vos llegues a tus objetivos. Para eso lo contratan. Esa es la gran diferencia. Muy bien. Bueno, sabemos de la importancia y de los beneficios del trabajo de la fuerza en el entrenamiento. Quizás es donde tenemos mayores riesgos de hacer lesiones o de hacer malos ejercicios. ¿Qué te parece, Elvio? Con respecto a eso, si hay gente que tiene demonizado el gimnasio porque piensa que va a venir acá, pasa mucho con los padres cuando traen a los chicos que son menores de edad, que se piensan que van a entrar al gimnasio y se van a partir a la mitad o van a caer enanos. Hay mucho mito. La realidad es que justamente en el gimnasio las máquinas y los pesos están diseñados justamente por ingenieros, por gente que sabe, para que el uso de la fuerza sea prolijo y justamente no te lesiones. Las máquinas difícilmente te lesionen. Te van a lesionar si vos haces un mal esfuerzo o no las usas bien. Lo mismo una barra o un peso libre. Si yo me pongo abajo de un peso, abajo de una barra pesada, poner a hacer una sentadilla y no se hace una sentadilla primero sin peso, es probable que me lastime. Pero para eso está el rol del entrenador que te tiene que explicar las técnicas y te tiene que ir llevando paso a paso. Ahora, si vos te manejás como un autodidacta, te ponés en un gimnasio a experimentar, existe el riesgo. Pero imagínense que si fuera tan peligroso no habría tantos gimnasios y todos conoceríamos a alguien lesionado. No fui al gimnasio y me rompí la rodilla, ¿entendés? Y no es algo normal. Alguna lesión, podés conocer a alguien que se haya lesionado, pero son cosas menores y que por lo general tienen que ver con una imprudencia a la persona. Muy bien. No es algo común. Al contrario, es beneficioso. Creo que cualquier persona que entrene va a estar mucho mejor de salud que una persona que no. Bueno, de hecho la semana pasada estábamos hablando también con una doctora que nos contaba que se le está dando prioridad al entrenamiento de fuerza que en algún momento fue desplazado por el cardio. Podés decir, no, si querés estar en forma hay que hacer cardio y nada más la fuerza no. Y bueno, y ahora, a ver, a nivel científico, ¿no? Todo un contexto que está planteando que entrenar fuerza es fundamental para poder tener estructura y para poder tener un montón de otros beneficios. Obviamente. Vos pensalo, mirá, te voy a dar un ejemplo, te lo voy a trasladar un ejemplo básico. Si una persona hace solamente cardio, ponele, hiciera solamente cinta, lo más probable es que esa persona pueda tener, no sé, te diga que tiene problemas, no sé, los meñispos. Y si la pasa haciendo cinta, sí va a bajar de peso, pero los dolores en las rodillas los va a seguir teniendo porque le falta fuerza muscular y para eso es mejor trabajar la fuerza. Para eso le conviene trabajar en la sala de musculación, no sé, un ejemplo de sillón de cuadrices. Entendés, trabajar focalizados los cuadrices, trabajar toda la musculatura que rodea la articulación que le duele para poder tenerla más fuerte, para evitar que esa lesión lo siga afectando. No se va a curar, pero sí va a ser un paliativo. En cambio, si vos solamente lo mandás a hacer el cardio, va a bajar de peso, pero eso no lo va a solucionar. El trabajo de fuerza es beneficioso en un montón de aspectos y cada vez está más comprobado. Incluso se puede bajar de peso haciendo trabajo de fuerza. Antes te mandaba, era lo mejor que le podía pasar a un entrenador. Llegabas y decías, ¿qué lo bajas de peso? 40 minutos de cinta. Y te mandaba ahí y te morías en la cinta. Y la realidad es que era aburrido para la persona porque se sentía un embole ahí, como un boludo sentado, perdón. Sentado en la bici media hora o 40 minutos en una cinta, para eso me voy a caminar a la plaza. Y no venían más. En cambio yo, esto lo hacía desde un principio, le decían, no, hacete 10 minutos de bici y vamos a entrenar. Y de última, buscás la forma de simular una situación aeróbica o algo más funcional dentro del gimnasio para que la persona se entretenga también. ¿Se entiende? Porque es súper aburrido. Y la verdad que era mucho más beneficioso y bajaba más rápido de peso. Y el cuerpo quedaba de otra manera. Seguro. Elvio, ¿hay que divertirse cuando uno entrena? A ver, no a todo el mundo le va a divertir, no le va a gustar. Es que es un castigo. Por más que hagas lo que hagas. Para mí no hay que pensarlo. No hay que usar la cabeza. No hay que pensarlo, digo yo. Tenés que caerte así. Y si es a primera hora de la mañana, mejor. Cosa que no tengas capacidad de reacción. No estés muy despierto todavía. Claro. Al que no le gusta, por más que inventes lo que inventes. Yo puedo contar chistes, todo no le va a gustar. Pero uno trata de ponerle también su onda para que la gente se sienta cómoda. Poner en un gimnasio que trabajo ahora, que estoy ahora, yo ahora estoy transmitiendo desde el gimnasio. Pero hay una onda bárbara, llega la gente a la mañana y todos charlan entre sí. O sea, es como un club de barrio. Y eso está bueno porque se genera esa buena onda. Por ahí bueno sos del palo de venir a entrenar. Pero no te faltan un día, vienen y hacen todo. Se charlan la vida, ¿no? Pero la pasan bien. A veces hay que generar un buen ambiente de trabajo para que la gente venga y lo disfrute. Bueno, creo que está un poco ahí la magia esa de crear un ámbito de pertenencia, ¿no? Con el lugar, con el personal trainer, con la gente. Muy bien. Hasta que lleguen los beneficios y eso te va a... Y eso se distrae. Es más. Por eso también es bueno el trabajo de fuerza. Imaginate que vos cuando haces trabajo de fuerza te cambia el porte, la ropa te queda extinta. Entonces la gente se motiva más. Vos se te da cuenta que una persona la haces solo hacer cardio es como si se derritiera. En cambio si vos lo haces entrenar es como que lo... No sé cómo explicarlo. De la forma. Es diferente. Lo planchás. Y se sienten incluso, se sienten mejor. Vos pensalo de esta manera. Yo te doy el ejemplo, por ahí, la persona que tiene sobrepeso. Muchas veces no se siente segura de ir a un gimnasio porque piensa que va a entrar ahí, se va a encontrar con todos Ken's, todas Barbies. Que nada que ver. Eso es algo más humito en la cabeza de las personas. Y si fuera así tampoco les tendría que importar. Porque vos no te tiene que importar el resto. Te tiene que importar estar mejor vos. Bueno, pero tienen miedo de ir al gimnasio. Te van al gimnasio y te agarra el profesor y te manda a hacer cinta en un costado ahí como si estuvieras castigado. Y eso te hace sentir peor. Claro. Entonces vos tenés que hacer que haga lo mismo que hacen los demás dentro de sus posibilidades físicas, obviamente, para no lesionarlo. Y eso es una forma de motivarlo también. Muy bien. Y vas a ver que vas a decir, che, mirá cómo estás mejorando, mirá la fuerza que tenés, mirá qué buena espalda, mirá esto. Porque también es bueno que vos le marques lo bueno que tienen. Porque hay gente que por ahí tiene la autoestima muy baja y no están acostumbrados a que le digan cosas buenas. Muy bien. Si vos por ahí lo ves y dices, qué buena espalda que tenés. Y el tipo se va más motivado. Ah, bueno. Y después se miró en el espejo mejor. Claro. Muy bien. No, es cierto, esos pequeños detalles suman un montón. Seguro. Bueno, Eugenio, felicitaciones, Elvio, bueno, por este título nacional. Bueno, ¿se viene más? Sí, este año me planteo la preparación de la siguiente manera. Voy a ir a la Noche de Campeones, que se hace en Córdoba. Ah, mirá. Ahí va. Sí, es un torneo internacional. Es la Noche de Campeones de IFBB. Es un torneo de los mejores que hay. Es un torneo de índole mundial, pues es internacional. Se celebra acá en Argentina. Y bueno, no quiero faltar, así que voy a ir. Los buenos que vienen atletas de varias partes del mundo. Normalmente vienen de América, ¿no? Pero puede venir si quiere un chino, un japonés. Está abierto, pues está abierto a todo el mundo. Obviamente, antes de eso, tengo un par de paradas. Voy a ir al Musumesi Classic, que es un torneo de carácter nacional. Y seguramente al Buenaerense, que se celebra acá en Buenos Aires, ¿no? Muy bien. Que nunca participé de ese torneo y tenía ganas de participar. Buenísimo. Bueno, todo lo mejor. Bueno, hasta agenda tenés, entonces. Eugenio. Bueno, muchas gracias, Elvio. Un gusto conocerte. Un abrazo. Un gusto también. Y la verdad que muchísimas gracias por haberme invitado y dejarme hablar un ratito. Por favor. Elvio, ¿cómo te encontramos en las redes? Porque Elvio tiene unas historias y unos reels muy buenos. A ver, a ver, a ver. Te vas a reír mucho. Bueno. Es un medio personaje, me parece, Elvio. Mi costado humorista. Me pueden encontrar como elvio.82. Ese es mi Instagram. Elvio.82. 82. Así me encuentran. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias, Elvio. Un abrazo. Muchísimas gracias para cuando quieran. Nos vemos. Chao, chao. Un placer, Elvio. Chao, chao. Bueno. Un genio realmente, ¿eh? Así es. Elvio Martínez, campeón nacional haciendo culturismo y también personal trainer.